Cuadrando a las participantes de esta tercera prueba ya abren las compuertas y están en carrera, luchan grande adentro, Daivin Nina, domina por el pescuezo para el segundo, a la parte de afuera luchan Vibrania Wakanda y Jay Sofía y a solamente tres cuartos de cuerpo en el cuarto lugar, esta sorpresiva última, un par de cuerpos y acercándose Fiera Callada, pasan los siete, van a los 600 metros finales y a la parte de afuera Vibrania Wakanda pasa a la delantera, despega un cuerpo, Fiera Callada pasa al segundo y ataca, cuando se acercan al poste de los 400 metros finales están parejas, Fiera Callada afuera Vibrania Wakanda a la parte de adentro entrando ya en plena recta final, Fiera Callada a la delantera despega cuerpo y cuarto, para el segundo se mantiene Vibrania Wakanda aquí en los 100 metros finales, Fiera Callada se mantiene por un cuerpo, ataca Vibrania Wakanda, aquí están llegando a la meta, por el pescuezo se sostuvo, Fiera Callada para el segundo lugar, Vibrania Wakanda lejos en el tercero, Jay Sofía, la última posición la luchan o la lucharon ya, sorpresiva y diving nina. Gracias. 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 Gracias.